...profesor del águila. O sea, encima me manda Vika. Por las puras he estudiado, imagínate. Ay, yo no entiendo. ¿A quién le importa el expresionismo alemán? ¿A quién le interesa ese curso de... A mí, a mí me importa, ¿ah? Y lo peor es que yo también voy a jalar. Y todo por culpa de estar ahí como idiota detrás de tu hermano. Pero lo bueno es que creo que la puedo salvar, ¿ah? Porque no he faltado tanto. Ay, maldita sea, todo me va mal. Encima ni siquiera he tenido tiempo de estudiar, imagínate. Todo por la Josefine esa. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Él se comporta horrible con mi familia. Trata mal a Guido, a mi mamá. Le das con nuestra casa, nuestra forma de ser. Y encima dice que soy una ladrona. Una ladrona, imagínate. Está locasa esa, ¿no? Oye, pero ustedes ni siquiera son iguales, ¿ah? Tus gemelos y tú son totalmente distintas, ¿ah? 100%. Tú eres mucho mejor. Además ella está robada. ¿A dónde es que se cree? ¿Sabes qué? No la soporto. ¿Por qué? Porque juega con Bernard, ¿ves? Es un chico lindo, bueno. Está locasa. ¿Bernard? Sí, Bernard. No me has contado de ese chico, ¿ah? ¿Quién es? Es que tampoco es que sepa tanto él, solo sé que es un pituco y nada más. ¿Este pituco? Sí, es él. ¿Qué pasa? Está churro. Bien, ¿ah? Sí. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Que se muere por la Josefine. Y lo trata como una zapatilla a ella. Me da cólera, no se lo merece. Ah, ¿no? Entonces, ¿a quién? ¿A quién se merece? No sé, se merece a alguien que lo valore, que lo quiera como es. Por sus gustos, sus virtudes, su forma de ser, sus defectos. ¿Sabes qué? Parece un principito que da ganas de abrazarlo y no soltarlo. Habla tan delicado, tan dulce. De verdad, nunca había conocido a un chico tan lindo como él. Ah, ¿sí? Sí. Sí, es tan noble. Ay, es puro amor, es... Es ingenuo. Ojo, no es tonto, ¿ah? Pero lo tiene un lindo corazón. Y aparte, no sé por qué Josefina no le hace caso. Es muy humilde, tiene plata, pero es humilde, imagínate. Y el hecho que haya regalado sus yates a los pescadores no quiere decir que siempre me vaya a abodecer, sino que... Que, no sé, siento que... Que tengo un pequeño poder sobre él. No sé, tal vez me hace caso porque... Porque me admira, porque me respeta, porque... Porque me entiende. ¿Sabes? Yo solamente quiero que le vaya muy bien y que encuentre a la chica de sus sueños. O sea, tú. ¿Qué? Oye, ya, Jesus, no te hagas, ¿ya? Estás hablando de él hace dos horas, de ese colorado, ya. Mejor cásate. No, Eferlin, a mí no me gusta Bernard. No, no me gusta, ¿entiendes? No. ¿No te gusta? No. Nada. No. Nadie se la cree, ¿ya? Por favor, mira. Estás con fiebre, estás así todo... Ay, por el amor. No, ¿sabes qué? Yo creo que ustedes se verían muy bien, justo. A ver. ¿Ah? ¿Tú crees? Sí, casita. Yo soy fan, soy fan, sopan. Pero, bienvenida. Bienvenida al mundo del amor, que es tan bonito, pero a la misma vez tan horrible y doloroso. Y yo soy número uno, ¿ah? Así, miembro número uno. Pero, bueno, ¿sabes qué? No importa. Vamos, porque tenemos que hablar con el profesor del águila para decirle que no vamos a jalar y que no hay manera. Sí, sí, sí. Pero, anda contando. Cuéntame, ¿te lo chapaste o no? ¿Te chapaste a Bernardo? No, se dice el milagro, pero no el santo, mamita, ¿ya? Ah, subía, no te pases, pues. Oye, escúchame. Ya llegamos. Voy a hablar con el profe, ¿sí? Ya. Hablo y listo. Pero, 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 ¿te acompaño? No, 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 no. Tú sabes cómo es el profe, ¿ah? Si nos ve las dos juntas, nos jala. Ya, deseamos suerte. Suerte, miga. Suerte, suerte, tú puedes. Ay, Bernardo. Solo espero que estés muy bien. A veces me pregunto dónde estarás. Ay, no, 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 no. Dios mío, estoy alucinando. ¿Qué me pasa? Ay, lo veo, lo veo en todos lados. ¿Será porque? ¿Por qué pienso en él todo el día? Ay, no. Ay, no, que me pase. Estoy obsesionada. Ay, Jesús, no. No, 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 no. No. Bernard, no, está aquí. No está aquí, ¿ok? Olvídate. Olvídate. Sí, ya estoy acá. No te preocupes, papá. Solo venía a ver cómo están las cosas por acá. Ya, sí. Dale. Chao, chao. Señor Watts, qué sorpresa verlo. Fernando Ribeiro, coordinador de la carrera de administración. Buenas tardes. Eh, sé que no teníamos una visita programada, pero justamente estaba por el área y quería saber cómo estaba una de las empresas familiares. ¿Pasamos? No, no, aquí está bien, no te puedo. Tengo una idea perfecta para ti. Bueno, para cualquier carrera, en realidad. Cuéntame. Quiero crear una beca para emprendedores. Gente que se quiera ser millonaria, como yo. Antes que digas cualquier cosa, Fernando, esto no va a salir del presupuesto de la institución. Esto lo voy a costear yo mismo. La institución solo se va a encargar de administrarlo. ¿Qué dicen? ¿Qué les parece? Me parece genial la idea, pero ¿quién dictaría las clases? Yo mismo. No, justamente ahorita estoy armando un sílabus donde estoy haciéndolo acuerdo a lo que aprendí a mi maestría en Harvard. No necesito una oficina, por si acaso, así que no se preocupen. Yo sé que esto ha salido a último momento y yo me acomodo a lo que sea. Oye, Bernie, aquí entre nos, como que, ¿en qué gastas tu dinero? Ah, no sé, la mitad la invierto y la otra mitad me la gasto. Así como tú con tu familia, ¿no? Ay, sí, obvio, o sea, obviamente con mi familia, ¿no? Pero, no sé, como que no has pensado en gastar tu dinero en cosas más chéveres. ¿Como en criptomonedas? No, no, en criptomonedas no. Yo hablo de ayudar a la gente que más lo necesita. A ver, ¿para qué necesitas tanto dinero? ¿Para comprarte más yates? Hay demasiados en este mundo, Bernie. Mira, yo creo que lo que deberías hacer es vender todos tus yates y con ese dinero construir carreteras, museos, colegios. ¿No crees? Obviamente, con los yates se contamina el agua y eso no puede ser. Mira, lo único que te puedo decir es que hay tanta gente que no tiene dinero y tan poca que tiene demasiado, Bernie. Y tú eres un chico privilegiado. Mira, yo creo que lo que deberías hacer es, no sé, ayudar a la gente que más lo necesita, las pequeñas emprendedoras. Para que puedan sacar adelante sus pequeñas empresitas. ¿Ah? O sea, una beca para emprendedores y emprendedoras. Sí. Me gusta. Ay, ¿ves que tengo buenas ideas? Mira, y así le das cursos para que puedan aprender a mejorar sus emprendimientos. O sea, obviamente esto yo lo he visto en Europa, ¿no? Porque tú sabes, yo de Europa. Pero obviamente ellos lo hacen con la ayuda del gobierno. Pero aquí, tú lo podrías hacer, Bernie. ¿No te has puesto a pensar? Ayudar a la gente que más lo necesita. O sea, oh my God. Oh my God. Mira, comprarle laptops, ayudar a los pobres. ¿Y qué dicen? ¿Empezamos la beca para emprendedores o no? Hoy de nada, cuando tú me cantas, es como calefacción de mi corazón. Mira, ¿qué pasa? Ay, que odio a ese tal águila del águila, como sea que se llame, lo odio. Ya, pero cuéntame, ¿qué pasó? Que yo estaba feliz con mi once y de la nada me baja dos puntos y ahora tengo cero nueve. Ay, amiga, lo siento tanto. Primero me termina mi enamorado y ahora me jalan en el curso. Todo por culpa del amor voy a ir a la vica. Ay, amiga, tampoco digas eso. Ah, es verdad, es culpa de tu hermano, en verdad. Ah, a ver, o sea, yo sé que él no se ha comportado bien contigo, pero tampoco te dijo que no estudies. Ah, o sea, te vas a poner de su lado. A ver, Efer, entiende, mira, te voy a explicar cómo se lo postre, ¿ya? No, 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 ¿sabes qué? Necesito estar sola, ¿sí? Voy a ir al baño. Yo ahorita no puedo hablar contigo, pero no tiene nada que ver contigo, ¿ah? Ok. Por favor, ni que estés del lado de tu hermano. Cuídame de las cosas. Nos encontramos en la cafetería. Amiga, yo siempre voy a estar para ti, te quiero mucho. ¡Ay, idiota! Perdón. Bernardo, ¿qué tal? ¿Eso es? ¿Estudias aquí? Eh, sí, sí, estoy acá. Qué sorpresa verte por aquí. Ser esos viejitos que van de la mano y así yo te canto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!